Desde un Londres frío y lluvioso, es un gran placer y honor para mí mandar un saludo caloroso a mis amigos en México en ocasión de la apertura de la Catedra del Marxismo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Este gran acontecimiento ocurre a un momento muy apropiado porque exactamente es el 200 años desde el nacimiento de aquel gran hombre, el gran genio, el gran pensador y el gran revolucionario que era Carlos Marx. Hoy por hoy las ideas del marxismo son más necesarias, más de actualidad, más relevante, incluso más relevante hoy que cuando fueron escritos hace tantísimo tiempo. Aquí tenemos un gran documento histórico que cambió el rumbo de la historia del planeta como puede ser el manifiesto del Partido Comunista. Un manifiesto que realmente está bastante por delante de sus tiempos. Las ideas del manifiesto retienen hoy por hoy toda su relevancia, toda su importancia vibrante para la humanidad que incluso cuando fueron escritos en primer lugar. Después tenemos los tres tomos del capital que realmente explica más que cualquier otro libro o documento la realidad que es aquel sistema monstruoso, cruel, opresor, explotador que es el capitalismo. Y en estos grandes libros tenemos el secreto, la llave de la causa más importante de nuestras vidas, la cosa más importante del siglo XXI, que es ni más ni menos que la lucha sagrada por la emancipación de la clase trabajadora en México, en América Latina, también en Europa y en el mundo entero. Y en estos momentos de crisis capitalista que tanta azota y tanta atormenta y destruye las vidas de millones de seres humanos, son estas grandes ideas de Carlos Marx que son las únicas ideas que nos dan una esperanza para el futuro, para un cambio cambio de la vida de los seres humanos y la lucha para una vida y un mundo mejor. Hoy, más que nunca, la consigna de Marx es la que realmente nos tiene que esperar con confianza y el deseo de cambiar el mundo y crear un mundo mejor. El único mundo posible, el mundo del socialismo. Proletarios de todos los países unidos. Eso es la idea inspiracional que nos tiene que animar a luchar hasta el final. ¡Viva el socialismo! ¡Viva Carlos Marx!